Hoy viernes 27 de septiembre les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. De acuerdo a los domicilios de los procesados, los señores Olvan Morales López, Rodrigo Alberto Duque Beltrán, Liliana Judit Mauri Rojas, Patricia López Gutiérrez, Álvaro José García Pacheco, José Aníbal Dulú Gaslin en el establecimiento penitenciario y carcelario de esta ciudad. A la cárcel fueron enviados los integrantes de la red dedicada a la falsificación de cédulas. Dentro de los procesados se encuentran los registradores de La Paz y del municipio de Virginia Rizaralda, quienes no aceptaron los cargos imputados. Los señores Jorge Iván Ramírez Mosquera, Leónel Agudelo Restrepo, el establecimiento carcelario de Pereira y el señor Franklin de Jesús Amaya en el establecimiento penitenciario y carcelario de Cartagena. El señor Fackerson Gutiérrez Pérez, no recuerdo si el domicilio es en la ciudad de Valledupar. El alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, extiende una cordial invitación para que asistas al Festival Folclórico Agrícola y Minero en su versión número 41. Queremos recibirlos con los brazos abiertos, mostrarles la cara bonita de nuestro pueblo, su cultura y nuestras tradiciones. El cantante Silvestre Dangón será uno de los artistas que participarán en este importante evento. En delicado estado de salud se encuentra un hombre identificado como Dargen Pérez, de 53 años, conocido como Carabela, quien recibió un balazo en el mentón propinado por dos hombres en una motocicleta. La víctima fue trasladada a un centro asistencial médico. El Hospital Eduardo Arredondo Daza realizará el próximo 30 de septiembre el V Congreso Nacional de Humanización en Salud. El objetivo principal es llegar a cada profesional de la salud para poder fortalecer sus competencias en cuanto a las habilidades para poder brindar una atención humanizada. El Ejército Nacional y la Fundación Ancla han construido aulas escolares para los hijos de los excombatientes en el antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación de tierra grata. Esta obra beneficiará a más de 100 infantes que anteriormente no tenían acceso a la educación primaria. Lucho Flores y Franco Royce presentan su nuevo sencillo titulado Agarrado de la Mano. Les saluda Lucho Flores y quiero invitarlos a escuchar mi nuevo trabajo discográfico titulado Agarrado de la Mano que logré realizar con mi hermano Franco Royce. Y en la Turbulencia vamos agarrados de la Mano y del Corazón. En la Turbulencia vamos agarrados de la Mano y del Corazón.